Bueno, mi nombre es Andrea Riveros, yo soy coordinadora de Mercadeo de Horizonte Fundación Universitaria. En el nombre de la rectora, ingeniera Diana Patricia Camargo Ramírez, les vamos a dar la bienvenida a esta, a su casa. Tenemos que contarles que en estos días estamos con un 50% en nuestros programas académicos, entonces los esperamos para que ustedes se animen y pues los visiten. Además, por cada 10 personas que se matriculen, el onceavo recibe una beca pues por su primer servicio. Esto incluye que no va a pagar ni inscripción ni matrícula, entonces los invitamos, reiteramos pues que esta es su casa. Adicional también, los estamos invitando a todos los chicos graduandos y a los acompañantes a que nos sigan por las redes sociales con el numeral Quiero Mi Motivito, donde ustedes podrán participar para el sorteo de material promocional de nosotros y adicional van a estar también invitados a una conferencia por parte de la rectora, donde ella les va a hablar de cómo generar hábitos y divertirse en el proceso. Y ya finalmente, la próxima semana, los días 18, 19, 21 y 22 de julio, están ustedes cordialmente invitados. Vamos a tener el Horizonte Fest, que es pues todo un festival donde van a conocer las 25 carreras que tenemos. Hay carreras profesionales, unas tecnológicas, unas especializaciones. Entonces, esto arranca el martes a las 9 de la mañana, los esperamos, vengan con sus amigos, con su familia, con primos, con la novia, los novios, bueno, para que disfruten vamos a hacer un concierto de inauguración. ¿Listo? Entonces, por acá los esperamos y bueno, a ustedes un abrazo grande y pues pásenla hoy. Muy buenas tardes para la mesa directiva. Están graduando, señoras y señores. Es un placer para mí, inmenso, tenernos esta tarde aquí, acompañándonos a nosotros y acompañándonos a nuestros niños, que es supremamente importante. Es una fecha para ellos muy, pero muy importante. En los 23 años que llevo como docente de química y como directora, siempre ha sido un placer para mí estar graduando a nuestros niños. A ellos les digo, mis niños hermosos, ya subieron escaleras, hay que subir perteneos. Ojalá todos los proyectos de ahora en adelante se les cumplan y cada una de sus metas sean realizadas. A ustedes, mis papitos hermosos, que me acompañaron muchos de ustedes por año y medio, otros por seis meses, otros por un año, les agradezco inmensamente la paciencia que me tuvieron. Muchísimas gracias por esa compañía, muchísimas gracias por estar siempre, siempre con nosotros. Nuestra institución está presta siempre a colaborar. Mis niños, no me llamen, yo los llamo. No me escriban, yo les escribo. Pero siempre estoy presta para ustedes. Pueda que yo olvide sus nombres, pero jamás, nunca voy a olvidar sus rostros. Y cada vez que ellos se gradúan, dejan un vacío para nosotros, los compañeros, los docentes, los amigos. En la mesa directiva, muchísimas gracias, doctora Magno, por este acompañamiento que siempre tiene hacia nosotros, presto de lunes a viernes. Gestora, muchísimas gracias. A mí, compañeras, compañeros, muchísimas gracias siempre, siempre por estar presto al servicio para la profe Fanny entrar lunes a viernes. Y como siempre les digo, con muchísimo cariño, pero también con muchísimo respeto. Mis muñecos, que la felicidad los atropelle hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Directiva, estudiantes, padres de familia. En esta tarde, primeramente, le doy la honor y la gloria a Dios, con mi utilidad en este lugar, compartiendo con cada uno de ustedes, y ser parte de este proyecto educativo que se ha venido generando. Y también darles gracias a ustedes por creer en nuestra institución, por ser parte de nuestra institución. Este proceso que los jóvenes estudiantes culminan hoy es apenas una etapa. Como yo les llamaría en la área administrativa, un escala. Párez, los invito a que a sus hijos los lleven siempre por la ruta del conocimiento, que es la educación. Siempre. El mejor regalo, más que un regalo, mejor que una herencia, es el conocimiento. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo se adquiere el conocimiento, capacitándose? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos abre un camino para la experiencia. ¿Qué tipo de experiencias? Puede ser en nuestro entorno laboral, social, cultural, económico, bueno, en fin. Solo los invito que ayuden cada día más y el apoyo a sus hijos a que ellos sigan en el proceso. Aparte de eso, nosotros como institución manejamos programas técnicos. Nuestro instituto Centro Johan Kepler y el colegio Johan Kepler están abiertos siempre para ustedes. Manejamos programas técnicos. Algunos están con descuentos, algunos están 100% con su programa totalmente gratuito. Su programa. Los programas que estamos manejando ahorita son administración, auxiliar, contable, mercadería y ventas, seguridad y salud en el trabajo, atención a la primera infancia, inglés y algunos otros programas. Entre ellos también está Teología que tiene un año y medio de duración. Los anteriores programas solamente tienen una duración de un año. Entonces, no me queda más sino que invitarlos y nuestras instituciones siempre van a estar abiertas para ustedes. Y muchas gracias por confiar. Feliz tarde para todos. Buenas tardes, buenas tardes con la polémica directiva, docentes, estudiantes, padres e invitados. Para nosotros como institución es un honor haber sido partícipes de este y cada uno de los logros que ustedes el día de hoy merecen. De todo corazón y es mi más grande orgullo y anhelo verlos en un futuro próximo como profesionales, pero sobre todo haciendo lo que ustedes los hagan felices. Muchísimas gracias padres de familia por confiar en nosotros para la educación de sus hijos. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy y como siempre les dije y antes de salir para nosotros es un orgullo graduarnos el día de hoy. Chicos. Gracias. Gracias. Y yo quiero que me regalen para los graduados una muerte y seria. Gracias. 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 Gracias a todos aquellos a todos aquellos que han participado en este grayado. Gracias a todos aquellos que han contribuido a la victoria final. Gracias en primer lugar a los padres por estar en aquellos Momentos difíciles y ayudar sin pedir nada a tu amigo. Ustedes son el espejo en los que nos vemos cada día Gracias por el cual crecemos y maduramos como personas Porque dentro de unos años antes que médicos y ingenieros o abogados Seremos personas y el triunfo en nuestras vidas La verdadera felicidad vendrá como nos han enseñado No haciendo lo que uno quiere sino haciendo lo que uno hace Gracias en segundo lugar a los profesores por facilitarnos en el caminar de este ardido centro Y prepararnos para un futuro cada vez más cercano Ustedes son el pilar en el que se ostenta nuestra educación Despertaron nuestra curiosidad y nos enseñaron al estudio no debe ser una obligación Como dice el reglán, excelente maestro es aquel que enseñando poco impulsa al alumno el deseo de saber Gracias también a ustedes alumnos, compañeros, poseernos como los dos perfectos en esta travesía Como olvidar aquí los momentos juntos, que borraron amistades Que creemos que Dios quedó una para toda la vida Con ustedes hemos reído de desesperación, llorado de alegría y pasaron noches enteras estudiando Pero también criticando a quienes provocan aquí esas noches de instrucción Si hoy estamos aquí es porque hemos trabajado con esfuerzo y constancia Y superando cada uno de los retos y obstáculos que nos hemos enfrentado Gracias por último al Instituto Humanista Johan Keper Que un día parecía impotente y hoy forma parte de nuestras vidas A ese aquel que llegamos inseguros y temerosos y por el cual salimos fuertes más que nunca Por eso gracias A mi bien, por este compromiso Obviamente esto no es posible sin la colaboración de ustedes De que los estudiantes pudieran pues unir a su bachiller Y no solamente eso, sino que también pues se esforzaron para sacar una excelente muerte Por eso quiero entregar esta mención de honor Y entregar al Colegio Centro Johan Keper Y lo confiere Bernal Rodríguez Primero de todo, gracias a Dios por tenernos acá Y darte gracias a ustedes A los que admiro tanto Tengo gente que doy con mucho orgullo desde fuera de Bogotá De Fundación Escuela de la Tierra en Educación Y gracias a ustedes por creer en mí Entonces pido un aplauso de los papás para sus hijos Y ahora pido un aplauso de sus hijos para sus papás Todos somos un conjunto y nos agradecemos todo y más Me clase hoy grabar gente muy fuera de Bogotá Donde no hay oportunidades Donde no llega el internet pero no sé cómo lo hicieron, lo lograron Y gracias a ellos Hoy soy mencionada y también tengo una mención especial para aquellos alumnos Que destacaron la Fundación Dice por su destacado desempeño y compromiso académico Primer premio, primer puesto Un saludo muy especial a Andrés Arrazar Gestor de este gran proyecto humanista Mario Patiño, señores y señoras de la mesa directiva Patres y madres de familia, familiares, amigos, amigas Y para las y los graduandos Hoy es un día muy especial ¿Y por qué es un día especial? Porque es un día de logro académico, de mérito De llevarse algo simbólico en su vida Y es apenas el inicio de un camino Del camino de la larga carrera que debe ser la educación La educación es un derecho fundamental Como dirección de la localidad de Chapinero Me he encargado de impulsar y promover Los logros académicos y la educación No como un privilegio, sino como un derecho fundamental Y en esa medida me he encontrado con Conayún Que precisamente pretende motivar e impulsar la educación Pero no cualquier educación Sino una educación con un enfoque humanista Hay que ser humanista Para ser humanista hay que empezar por conocerse a sí mismo El que se conoce a sí mismo Tiene la capacidad de poder conocer al otro Ser empático, ponerse en los zapatos del otro y de la otra Y emprender un camino desde lo colectivo Hoy estamos acá para decirle a estos jóvenes Maravillosos a los que obtuvieron este diploma Que tienen un compromiso muy grande con la sociedad Con esta formación humanista Una formación que los debe llevar a tratar al otro de manera igualitaria De manera considerada A tratar al otro y a la otra con respeto A no discriminar, a no segregar A respetar a las poblaciones Que históricamente han estado en una brecha de desigualdad Como los indígenas, los afros, negros, raizales y palenqueros Como la población diversa, población LGBT Como la población en condición de discapacidad Como las mujeres Y en un compromiso muy importante El respeto por los niños y las niñas En su integridad física y moral Es muy importante Para nosotros Hacer parte del cambio Este proyecto maravilloso humanista Hacer parte del cambio De un cambio que está viviendo Nuestro país Un cambio que nos dicen Que Colombia sí puede Y debe ser potencia mundial de la vida Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todas las personas que están acá presentes. Mi nombre es Ángel Y el motivo por el que quiero dar esas palabras es más que todo por mi persona, por mi familia, y todas las personas que están acá presentes. y por mis compañeros que se van a graduar, por mi persona. Quiero felicitar a Ángel por lograr todas las cosas que se ha propuesto. También quiero felicitarme por todas las adversidades que me han puesto a la vida y las he podido pasar. También quiero felicitarme por abrir bastante mi mente a nuevas cosas. También quiero felicitarme por ser una persona muy empática con las demás personas, a pesar de las personas que han sido muy duras conmigo. Y también quiero felicitarme por lograr este logro y muchos de los que más siguen en mi vida. Ahora con mi familia. A mi familia le agradezco mucho que a pesar de los inconvenientes que hemos presentado en nuestra familia y todas las discusiones y ese tipo de cosas malas, a pesar de todo las hemos podido sobrellevar y las hemos podido dialogar. También les agradezco mucho por su esfuerzo económico y perdónenme, si se me reconoce, pero es muy importante, es de ello para mí. Entonces, todas las palabras que estoy diciendo no las tengo pensadas, son palabras que me nacen directamente del corazón y nada, les agradezco mucho y les agradezco mucho y que me esperen que cuando logre cumplir todas mis cosas van a ver la gran persona a la que me voy a convertir y van a ver que todas las herramientas que tienen que ser dado, las voy a cumplir. Y a las demás personas que están acá, espero no puedan ir a mi no se pasa nada, pero también es válido y el esfuerzo de que todos estén acá, acompañando a sus hijos, primos, familiares, amigos, o sea, cual sea el vínculo que tengan las personas acá con las personas que se van a grabar. También quiero agradecer a Daniela por acompañarme y por ser una gran partera, y a mi amiga Valentina del Seno por sus consejos y por su gran apoyo a que yo también sea una mejor persona. Ahora, todos mis compañeros que se van a graduar, recuerden que el éxito no necesariamente tiene que ser en una empresa grande, ser reconocido por todo el mundo o ser una persona famosa. Recuerden que el éxito es simplemente lograr cualquier cosa que se proponga. Ese es el éxito. Y nada, espero que a todos los que les vaya bien, tengan una buena estabilidad económica, y no sean personas violentas, y recuerden que a pesar de todo, todos somos humanos. Sin importar nuestra identidad de género, sin importar nuestra orientación sexual o nuestra apariencia física. Todos somos humanos. Todos escuchamos, todos sentimos, así que sean personas simpáticas y hagan del mundo un lugar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!